¡Hola muy buenas! Seguimos aquí en TREME FIBER Bueno, como lo dejamos en el anterior capitulo habiamos creado la linea de tren las dos lineas de tren y bueno a ver como vamos La L1 y la L2 siguen teniendo mucho beneficio La linea de ferrocarril de tener beneficio vamos a añadir un nuevo tren para así reducir la frecuencia de paso un momento, lo paro aquí si, perfecto ahí no, que tengo que hacer el doble las dos vías muy bien, a ver aquí, así vale no me deja porque hay un tren vamos a hacerlo por aquí de mientras no me deja raro ah si si no a ver si eres por aquí de error no, no, raro bueno es el juego que como esta en beta aún o en alfa pues tiene algunos errores aún ahora ahora como ya esta el territorio el terreno adaptado a la otra vía pues me cuesta mucho menos crear la vía a ver si me deja a ver, a lo mejor me deja ahora construir como esta pasando el tren a ver si perfecto vamos a ponerlo un momento en pausa en pausa porque lo que vamos a hacer es ¿como que hay que ir con algo cercano? vamos a acercarlo un poco más a ver si ahora como pero porque esta muy lejos ahora que raro bueno vamos a poner aquí un semáforo ahora para los que lleguen y pues para los que salgan si lo voy a poner durante el recorrido el semáforo si me deja claro ahora para así si hay algún problema poder poder ajustarlo ahora y vamos a sacar un tren no para que no haya muchas diferencias lo que vamos a hacer es utilizar el mismo para así no tener problemas de de velocidades que bueno no sería muy considerable la velocidad hay diferencia pero bueno este lo vamos a parar porque es que si no la frecuencia va a ser queda muy poco vamos a perder dinero porque es que si no va a ser un problema el tren ya sale del depot carga pasajeros en la estación y bueno lo que yo te diría es que se ha reducido a 5 minutos la frecuencia de paso perfecto uy el humo aquí bueno ahora cuando se encuentren el tren voy a dejar un poquito más de tiempo para ver que pueda avanzar más a ver cuanta gente hay 8 bueno ahora que es lo que es el momento más o menos para que si no hayan no estén muy cerca no creo que los dos habría 11 personas y ahí vienen más y ahí está muy bien 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 porque te puedes poner en la vista de casi de la gente que va a ser un poco más está muy bien y ahí está perfecto mira lo que es que acá viene con tres personas mira ahí se ha dado que se ha dado que se ha dado clic mira 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 aquí no se si va a dejar alguien pues mira finalmente aquí también hace lo mismo con todas las cosas que les quedara ahora el 4 y 2 mira han generado beneficio al bajar no quiero ver es curioso bueno perfecto sigamos a ver cómo va nuestra ciudad principal cuánta gente está esperando el tren 36 personas uff madre mía está muy muy bien vamos a poner aquí el tren vamos a dolar la vía ahí bueno bueno muy cerca de los que estén pero bueno vamos a respetar muy delicada aquí perfecto pasando por aquí perfecto ahora queda que termine aquí si me deja perfecto ahora queda que termine aquí arrancamos por aquí otro por el medio otro por el medio y otro por la parada aquí y ahora vamos a aprovechar que el tren está en la otra parada para ponerlo arriba del tren y añadir aquí otro por el medio otro por el medio con cuatro por la gotita y sigamos vamos a correr ahora y es que hay gente personas esperando el tren ya como mucha gente está muy muy bien solo uno y otro y otro y otro y otro y otro ahora la esperatín que me pasa en el ciclo cuatro minutos mira el torsión tiene beneficio este tiene más beneficio la línea apenas una baja por el nuevo tren creo que tenemos todas las líneas en beneficio está muy muy bien por lo que creo, a ver... siempre de aquí poco tendremos que añadir más vehículos de carga porque están un poco saturados ya y vamos a ver... a ver si a esta edad le podemos enlazar con otra... están un poco lejos de nuestras dos, pero creo que podría estar bien va a salir de aquí bueno, yo no voy a hacer una cosa, a lo mejor va mal, pero bueno... voy a hacer esto, pero vámonos... ha quedado una línea que vaya desde aquí hasta la estación de tren no estoy muy seguro si me irá bien, porque lo que pasa a lo mejor es que la gente ha decidido ir en autobús real, a las otras ciudades pero bueno, vamos a ver cómo va hasta aquí, y ahora ya vuelve a la primera parada, perfecto vamos a llamarla L10 L10 L1 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 es un poco lioso, pero bueno supongo que lo irán limando con el tiempo perfecto ya empieza la ruta y ahora lo que iba a hacer antes es ir desde aquí hasta la otra ciudad hasta aquí vamos a llamarla L11 vamos a llamarla L11 vamos a llamarla L11 ıyoruz L11 ول aster perfecto vamos a llamarle los vehículos bastantes, porque sino va a haber un poco frecuencia de paso 欄 Y luego si hay mucha frecuencia, si tarda mucho en venir el transporte, no lo cojan. Esto es el problema que pasa, que les hace ir lentos a los otros. Y eso causa problemas porque son pérdidas de dinero. Cuando salgan nuevos vehículos de transporte de mercancías, pues ya mejoraremos. Ya lo mejoraremos. Muy bueno. Esta ciudad, te he visto que la podré unir con esta. Creo que sería bastante rentable. Esta con esta también cuando pueda. Bueno, primero vamos a unir estas dos. Más expandamos la ciudad, mejor. Más expandamos, el mejor que mejor. Voy a explicar un poquito de estar preparado. Desde aquí, hasta aquí. Esto le vamos a llamar L12. Perfecto. Ahora vamos a añadir los vehículos. Vamos a construir un default, porque si tiene que desviar otra ciudad, estar demasiado lejos. ¿Cómo llamar a la línea? Perfecto. 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 Quisiera ser una de las dos? Así mejor. Vale. Wow. 23 personas para la línea. Bueno, es que vamos a intentar proteger esto. A ver como van las líneas. 24 personas. Está muy bien. ¿viste? una, dos así de momento así ya está bien a ver como va la primera vez por los distintos ahí está en cabeza vale, sigamos así Bruce Lee ese también está muy muy bien wow hasta aquí, vamos creo que ya tenemos que crear aquí una parada bien, porque esta ciudad es muy grande y es muy interesante seguramente sí vamos a hacer aquí la la parada, porque no va a ser tan tan montañosa podríamos construirla de dos de dos andeles para en un futuro enlazarla con esta ciudad no sé si lo he hecho bien vale vale lo tengo que ver así perfecto vamos a a crear la línea de la vía, te digo empiezan a empiezan a que renovaremos los vehículos más antiguos pero de momento renovaremos ya que hay ningún vehículo que lo acaba de convencer a ver, vamos a poner esto en cauce un momento para poder conseguir para poder dos andeles a ver vamos a poder morir es posible que pasa como un codo suena con la parada esta ahí se maneja, perfecto mmmm va a causar bastantes problemas esto prefiero hacer así un coste muy claro pero prefiero hacerlo así poner esta parada así y agarrar la vía del tren ahora concreto claro con esta casa también como si la pared si no me llego esperemos que sí las pérdidas se ven bastante ahora bueno ahora lo que tenemos que hacer es esta de aquí poner esta vía de aquí o esta misma así a ver si me deja no a ver ahora para así poder que venga desde aquí pase por aquí y así no tener que cruzar por encima ni nada claro eso ahora hacemos la curva así lo más atenta posible a ver tampoco la simplemente voy a seguir a cruzar así va a ser un poco un problema creo a ver si me deja creo que sí así vale sigamos y bueno vamos con la vía ya por aquí hasta aquí a ver si queda bien no ahora perfecto ya está creada perfectamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver